Hola mis amores, hoy vamos a hacer berenjena rellena con camarones, miren la puse aquí una capa primero de berenjena una capa de berenjena, puse primero ahora le pongo camarones un guiso de camarones que hice, ya le dije llevaba peper, cebolla, ají rojo, verde un poco de peper, un poco de sal y aquí hice el relleno de camarones mi pasta, ahora le hago así, le pongo un poco de queso otro queso aquí, le pongo uno aquí, otro aquí hoy pongo otra vez más berenjena más berenjena, mirenla bien ya yo la freí, ya dije como la freí huevo y harina pongo una de, otra capa de berenjena otra capa de berenjena se llama berenjena con camarones la pueden hacer con lo que usted quiera carne molida de pollo, de pavo, de lo que quieran le puse berenjena, primero berenjena después el guiso de camarones y queso este es mi guiso de camarones, mirenlo aquí le estoy poniendo un poco de encima encima, es como si fuera una lasaña que ustedes van a hacer pero con berenjena y camarones traten de hacerlo, es buenísima, muy 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 buena que queda deliciosa, ahora vuelvo, otro de queso otro de queso, más queso la berenjena, otra capa de berenjena que quede bien bonita traten de que la berenjena le den porque la berenjena a veces suelen a no rendir cuando la freímos eso que me pasó a mí hoy que freí, me equivoqué freí no freí tanta pero me dio para hacer me dio miren, le pongo aquí aquí le puse le puse aquí ahora vuelvo y le pongo otro relleno de camarones por encima le pongo por aquí y le pongo aquí lo que queda se lo he hecho así encima ahí está miren que preciosidad miren que preciosidad mirenla berenjena con camarones la pongamos aquí la pongamos aquí otro queso otro de queso ponemos otro queso aquí y más queso aquí y la llevamos al horno a 350 grados por 45 minutos en un momento venimos lo que vemos en la segunda